El juez de atención permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, conoce en estos momentos medida de coerción en contra de Jimmy Zapata y otros cinco acusados de estafar a un grupo de estudiantes con un viaje. Previo al inicio de la audiencia, dos de cuatro jóvenes que aseguran ser parte del grupo afectado defendieron a Jimmy, indicaron que el dinero para el pago de la conferencia le fue depositado a Jorge Luis Tavares, presidente de la Fundación Líderes del Futuro. Nosotros no hicimos un viaje a través de Jimmy Zapata, nosotros hicimos un viaje a través de la fundación que el presidente de esta fundación es el señor Jorge Luis Tavares. Inclusive los documentos, firmas y demás que se nos entregaron de cartas para la participación figura la firma del presidente de la fundación, quien es Jorge Luis Tavares, no Jimmy Zapata. Jimmy Zapata era el secretario de la fundación y quien nos capacitó en cuestiones de modelos de Naciones Unidas. ¿Cuál fue el único fallo de todo esto? Que no se pagó el evento porque el dinero sí se utilizó o acaso ellos no viajaron para Estados Unidos. Ellos viajaron a Estados Unidos legalmente. Ahora, ¿qué fue el fallo? El pago del evento. ¿Quién se encargaba? El presidente de la fundación. Melvis Melo narró que pagaron 703 dólares por su viaje y se hospedaron en el Hotel Marriott de Washington, D.C. de manera exitosa, aunque reconocen que el pago a la segunda conferencia no se realizó.